Buenos días y buenas tardes señores, ¿cómo estamos? Feliz viernesitos para todos, feliz viernes para todos señores. Estamos en la ciudad de Esperia, donde es mi casa, donde también es la suya, como dicen mis amigos mexicanos. Quiero decirles que ahora no pude agarrar viaje, las cargas están bien mal pagadas. Y no se me dio, quise agarrar una, luego quise agarrar otra, no se me dio, ya es tarde, no creo que agarre, ya son como las dos de la tarde. El asunto es esto, que les quiero dejar este video, porque el día de ahora vamos a lavar el camión. Así es que por favor, no se pierdan este video, y miren ahora tenemos hasta ayudantes. Así es que por favor no se pierdan este video, este es su amigo Mayoneney, acompáñenme a ver este video, aunque sea un poco corto. Bueno, como les estaba diciendo el día de ahora, vamos a lavar el camión. Y les quiero compartir de las cosas que yo ocupo para lavar el camión. Bueno, lo primero y lo más importante, me compré hace, no sé, hace tres años yo creo por ahí, me compré esta máquina. Me la compré y la encontré en Home Depot. No le estoy haciendo propaganda, pero fíjense que les voy a contar la verdad. Yo me fui porque quería yo una bien grande, de unos 500, 600 dólares, era el presupuesto que yo llevaba para gastar en una máquina de presión, ¿verdad? Entonces, mientras andaba caminando por ahí, andaba caminando, encontré esta, que no era lo que yo estaba buscando, pero encontré esta, que viene así como está. Lo único que no trae es manguera, pero sí traía pistola y traía esta manguera también. Entonces, dije yo, bueno, la voy a comprar. Me la compré y ¿saben cuánto me costó? Como 124 dólares. Por eso fue que me la compré, porque dije yo, hey, esto es suficiente para lo que yo necesito. Bueno, me voy a hacer un poquito para acá para la sombra, porque la verdad está haciendo bastante calor. Bueno, lo que les quiero contar es que me compré esta máquina y lógicamente ya lo demás es fácil. Yo tenía una manguera, que es la que ocupo. Siempre compro galones de jabón para lavar carros, ¿verdad? El día de ahora se me acabó y ¿saben qué hice? Yo sé que muchos me van a decir, hey, pero con eso se te va a arruinar el camión. Sí, pero no lo hago siempre, no lo hago siempre, sino que yo dije ahora, bueno, estoy en casa, quiero disfrutar un poquito de mi camión. Gracias a Dios no tengo nada que hacerle mecánicamente, porque ya le arreglé el problema del liqueo de aire que en el último video les había dicho que le iba a arreglar. Hice un short, por ahí lo van a mirar, hice un short en donde un video corto de un minuto. Aquí búsquenlo en mi perfil de YouTube, ahí lo van a encontrar. La cosa es que vino un muchacho, me ayudó, le cambiamos eso, le pusimos la computadora y miramos un problema de unas luces que tenía. Yo pensé que era el tráiler y en verdad al final no era el tráiler, era que estaban mal conectados unos cables que van del camión al tráiler, el stop, el freno. No me encendí en el tráiler, entonces este muchacho me encontró y era por lo que más me precisaba que viniera. La cosa es que ya vino, ya arreglamos esto y ahorita estoy a mitad, yo creo que a menos de la mitad de lavar el camión. Ya le lavé la trompa, el cofre o como ustedes le digan, ya le lavé la visera, le limpie lo más arriba que puedo limpiar. Lo limpie sin subirme a escaleras porque yo no sé si ustedes se recuerdan, pero hace yo creo dos años me caí del camión. Lavándolo, aquí mismo en mi casa me lastimé, me fracturé los dos tobillos y pasé un tiempo sin poder caminar bien. Me sobaron y todo, pero aún así uno de mis tobillos del pie derecho todavía me ha quedado mal. Y me duele al caminar, me duele si pongo mal el pie, me duele. Tengo una fractura todavía ahí que no le he arreglado, pero como ustedes ya saben, uno de latinos le puede doler lo que sea y uno dice, ah, después voy, después voy y nunca vamos al doctor ni a chequearnos a un queropráctico. Esto me lo ayudó, me lo sogó un señor que soba acá en Alto Desierto y me dijo, tienes que seguir viniendo y solo fui una vez. Así es que por eso no me ha quedado bien el tobillo. Lo que les quiero decir es que aquí estoy entretenido, súper, súper entretenido, lavándolo, limpiándolo. Pero ayer le saqué toda la ropa sucia, le saqué toda, toda, toda la ropa sucia. Aparte de sacarle la ropa sucia, agarré una cosa que también compré en Jondipo. No, no la compré en Jondipo, ya me acuerdo, la compré en otro lugar. La cosa es de que le conecté la batería y lo limpie por dentro, pero con la presión de aire así. Lo, ¿cómo se dice? El blower, yo creo que es un blower, creo que se llama. Es con lo, con lo que vaya, cuando vienen los muchachos que hacen jardinería, cortan el zacate y todo, pero cuando van a limpiar, conectan una cosa que anda soplando, y con eso recogen todo. Bueno, pues esa cosa yo la compré para limpiar el trailer. Pero lo usé ayer para limpiar mi camión por dentro, para quitarle todo, cualquier polvo que... Yo siempre lo ando limpio, pero igual lo limpie para sacarle todo el polvo. Lo dejé bien limpio, la verdad, bien, bien limpio. Le saqué todas las cobijas, limpie todo abajo de la cama. La cosa es que le di una limpieza bien, bien, bien profunda. A todo esto matando el tiempo para mientras agarraba una carga. Bueno, se llegó el viernes, todavía no he agarrado nada. Así es que dije, ¿qué hago, qué hago? Pues bueno, me puse a limpiarlo. Ya salió mi hijo, me ayudó un poco allá, pero todavía me falta toda, toda, toda esta parte. Toda esta parte. Todo el chasis, rines, el cutter fender, la parte de atrás, todo eso. Pero bueno, acá ya le lavé la trompa, todo eso, ¿verdad? Aquí, pero de aquí me falta toda esta parte. Ya le dije, arriba no me voy a subir, no me importa que quede sucio. Esto no es concurso, ¿verdad? Ya le dije el por qué no me subo ahí arriba. Y por qué tampoco le digo a mi hijo, hey, subiste vos. ¿Por qué? Porque al igual, si yo me caigo, él se cae, es lo mismo. El dolor que va a sentir él, es el mismo que yo puedo sentir. Mira, entonces yo digo, no, para eso mejor solo lo lavo por acá y le damos una limpiadita que quede de caché. Así es que aquí les voy a dejar unos cortos de cómo vamos limpiando, cómo vamos haciendo, con mucho amor, poniéndole mucho, mucho amor a esto. Así es que vamos a continuar, vamos a seguir echándole agua. Y la verdad, si ustedes me preguntan, hey, ¿y no te sale más barato lavarlo en un truck stop? Claro. Bueno, la verdad, no lo hago por ahorrarme el dinero. La verdad, no lo hago por eso. Lo hago, la verdad, porque me lo disfruto, porque me encanta, porque la verdad, me gusta. Así es que vamos a tomar una foto acá, que esta va a ser como para el, para el, ¿cómo se llama? Para el thumbnail, ¿qué le dicen? Así como para ponerlo de portada. Bueno, voy a continuar. Los dejo un rato. Los dejo un rato. Señores, fíjense que me, me puse a descansar un ratito, me metí al garage, porque me quedé sentadito ahí un rato, porque está haciendo un calor. Y pues, como está bien rico, estoy tirando agua, está rico. Pero de repente, me sentí así como cansado y dije, bueno, esto no es otra cosa que el calor. Pues, puta, estoy bañado en, perdón por la expresión, pero estoy bañado en sudor. Así que, nos hemos tomado una pequeña pausa. Saben que, yo pasé como un año sin mostrar mi cara, mi cara, ¿verdad? Entonces, muchas veces se me hace bien cómodo solo estar hablando de lo que estoy haciendo y no de mi cara. Y en realidad, yo tengo que dar siempre mi cara porque soy yo el que produce este tipo de contenido, ¿verdad? El que estoy hablando de una cosa. Y siempre tengo que estar así, pero muchas, muchas veces siempre estoy solamente enfocando de lo que estoy hablando. Y pienso que cometo un error en esa situación, pero es por la costumbre que me quedó de ese año que no podría estar mostrando mi cara. Y como ven, siempre estoy hablando de esta manera, de esto. Así, bueno, miren, ya lavé todo este lado. Todo abajo, la llanta, el chasis, también estuve lavando por ahí. Entonces, solo me falta exactamente toda la parte de atrás, lo que es la espalda, el slipper, todo esto, miren. Exactamente, me falta solamente todo esto y de aquí los tanques, todo para atrás. Eso es lo que me falta ahorita, pero estamos tomando un break. Lo bueno es que no tenemos prisa, no nos han dado tiempo para que lo hagamos. Así que ahorita nos vamos a seguir teniendo una pausa y continuamos. Bueno, mis amigos, saben que tuve que tomar un break, o sea, tuve que tomar un descanso un poquito largo de varias horas porque el sol estaba bastante, bastante caliente. Entonces decidí mejor quedarme tranquilo. Fíjense que no sé qué pasó acá, que ha quedado una mancha. No sé por qué quedó esta mancha, ahorita se la voy a quitar porque todavía tengo la manguera aquí. Bueno, hice lo mejor que pudimos. Me ayudaron mis hijos al final. Me ayudaron aquí a limpiar. Claro, ustedes saben, ellos no tienen amor por que las cosas queden al 100%, pero no querían salir a ayudarme, pero los obligué que me ayudaran. Ya terminé. Así que por acá voy a dejar este video. Me entretuve bastante. Bueno, tanto que me cansé por el sol. Me cansé, la verdad, mis respetos para todos los muchachos que se dedican a trabajar en la construcción, a los que arreglan techo, a los que andan todo el tiempo expuestos al sol. La verdad, me cansé y dije yo, mejor me voy para adentro. Y me fui y me descansé un buen rato. Y ahorita que ya bajó el sol exactamente antes de las 7 de la noche, nos pusimos a terminar. Que ya solo me faltaba todo lo que es el chasis, las llantas, los rines. Ya estuvo, ya lo terminamos. Así que a lo mejor le debe quedar alguna que otra cosa, pero como esa mancha que quedó en la puerta, que ahorita mismo se la quito, pero ya volada. Entonces, nada, hasta aquí dejo el video. Un video bastante corto, pero de verdad, de corazón, les digo, les deseo un buen fin de semana. No olviden suscribirse, no olviden dejar sus comentarios, no olviden dejar sus likes. Pero sobre todo, de verdad, de corazón, mil, mil gracias. Somos 46 mil y vamos pasito a pasito hacia los 100 mil suscriptores. Vamos pasito a pasito. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Gracias a los que siempre me dejan sus comentarios. Gracias a los nuevos, si usted es nuevo en este video, muchas gracias por mirar mi video. Yo les comparto casi todo lo que me pasa. Si se me arruina el camión, si lo estoy reparando, si estoy yendo a un viaje. Yo no comparto solo cosas bonitas, sino que lo que me pasa cotidianamente. Así es que, señores, los voy a dejar por acá. Muchas gracias. Este es su amigo Meio Neney. Se les quiere de gratis. Chao y hasta la próxima. Feliz fin de semana. Se les quiere. Chao y hasta la próxima.